Una cosa, Ufalo, entonces la peña nominada, tiraste una primicia. Aparentemente estamos en este momento, Ventura está dando las nominaciones. Vamos a felicitar en este canal a Ángel de Brito, vamos a felicitar a la tarde. América Noticias. El noticiero. A la puta ama, América Noticias, ya hay muchas nominaciones para América. Vamos a decir que, vamos a contar en primicia que... ¿Y nosotras no estamos en...? Por ahora. Nada, en este programa no hay nada. Por ahora. Ángel compitiendo con Santiago del Moro, con Coco Sidi y con Guido Casca. Vamos a decir que... Es la primera vez que un conductor de espectáculo está nominado como co-conductor, ¿no? Sí, sí, primera vez, pero bueno, es interés general. Está bien eso. ¿O no? Está bueno. Porque Rial no lo nominaron nunca. Para Rial no lo nominaron nunca. Sin interés general. Pero él se bajaba a Rial, ¿viste? Rial no quería participar. Pero nominaron una vez. Él decía eso. No, no, no. Una vez lo nominaron y se bajó. Se bajó. Conductora Georgina, Vero Lozano y... Pampitán. Mierta de Grand y Pampitán. No, Mierta de Grand. Ah, Pampitán no es verdad. No, no, perdón. Georgina, Vero y Mierta. Ah, no, estuvo la tele. Bueno, pero vamos a decir que creo que está nominada la peña de Morphy, con lo cual vamos a ver qué pasa con el tema de Jay. En estos días se midimen los homenajes. Está, el tema de polémica, hay una idea de darle un reconocimiento a Gazaya, que recibiría Susana Jiménez, pero lo están terminando de charlar por los días. Vamos a ver, es toda la intención de arte y de telefe. Sí, sí, sí. Como también... Un buen homenaje, con todo, con fragmento de todo. Por más de que él no esté, pero igual está bueno recordarlo en este momento. Y también hay una idea de hacer un Zoom, se está viendo, con Casado con Hijos. Ah, mira. Porque Casado con Hijos debuta el 7 en Córdoba, con la temporada de vacaciones de invierno ahí en Córdoba, en un lugar enorme. Ah, pula. El 9 no va a estar en vivo, en la fiesta, pero va a ver, no quiero... Me dijeron la palabra juegos. No sé si es un juego, no sé si es un Zoom, no sé, pero algo quieren hacer. Ah, para, porque si están allá, digo, si la puta ama está nominada, Florencia estaría allá. Por eso, Florencia va a estar en Córdoba. Por eso estoy diciendo que no sé cómo va a ser, pero hay una idea de hacer algo también con Casado con Hijos. Con lo cual, en estos días se va a dirimir todo el tema, Conducción Santiago del Moro, Susana Participación. Pero el tema es entonces, van todos menos Tinelli, hasta ahora, Marcelita, ¿por qué no? Por un viaje, por el viaje, aviso. Está bien, lo perdono. Pero el tema es que, el tema es que, va entonces, al estar este tema de Flor, vamos a ver qué pasa con Casados con Hijos, la presentación ahí, porque también es un éxito de la tele impresionante que no se ha homenajeado, lo de Polémica en el Bar, lo del Mundial y lo de Gazaya. Estos son los puntos, a ver, Pintos cantando el himno, Nati O'Neill, el obituario. Exacto. Así que, bueno, hay muchos momentos. Por ahí llevan la copa, me dijo hoy Facundo Ventura, que por ahí llevan la... Si va al Chiquitapia. Si va al Chiquitapia, llevan la copa de... No, es buenísimo. Y Escalori todavía no se sabe. Como conductor también está Marley, ¿no? No. ¿Que yo sé? ¿Qué estoy leyendo acá? Ah, como conductor, sí, en la enantera, pero no en la entrega. Como labor de conducción masculina. Ah, pensé que decías en la... Sí, está Cocosini. Bueno, así que vamos a ver cómo... ¿Marley va a estar? ¿Quién? Marley. ¿En dónde? Ahí, porque está nominado. ¿Y si está nominado? Sí, si está nominado. Para vos también. Está nominado. Está grabando en Colombia. Si vuelve de Colombia, va a estar en la fiesta. Está difícil. No, pero ahora lo que está diciendo Lallos está bien, es una bomba. No sabíamos que estaba nominado. Está nominado. Y está la voz. Sí, sí, sí. Y la voz. Mejor reality está la voz. Claro, él hizo la... La que sí dijo que vuelve... Ustedes son cinco en la tercera. La que dijo que va a estar es Lali, que está en España en este momento. Y vendría, exacto, para poder estar en la fiesta por la voz argentina. Claro. Y también Pampita se va de vacaciones justo una semana y vuelve para el día de la fiesta. Y los conductores de la bomba roja van a ser... Iván de Pineda. Iván de Pineda, Sofí Martínez y... Y Agustina Casanova seguramente. Siempre está. Y está... Wanda va a hacer lo de las habitaciones, lo que hizo Lissi el año pasado. Wanda va a entrar en las habitaciones con los famosos de los preparativos. La principal, la alfombra roja principal es Iván de Pineda y Sofí Martínez. Y después van a ser como diferentes stands. Donde van a poner seguramente Agustina Casanova y las figuras de TDP. Y panelista nominado está Di Lenarda, Mariel, Nosotros a la Mañana, La Torre, Janina de Lam y Sol Pérez de Gran Hermano del Debate. Muy bien. Muy bien. Bueno, el debate de Gran Hermano también está nominado. Vos, Laura, vos el año pasado estuviste muy bien ahí en Gran Hermano. Muy bien, América con muchos reconocimientos. Así que, bueno, nos alegramos, veremos qué pasa. Pero el tema es que lo bueno es que estemos todos en la fiesta. Esto es lo que se quiere, ¿no? San, 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 san. Que estés todos en la fiesta. Bueno, por eso, eso me sorprendió. Pero yo le habían dado las premiaciones y nominaciones el año anterior. Yo me acuerdo de todos los actores. Pero vuelve a estar nominada, porque seguramente compartió meses del año pasado. Porque la gente se acuerda. Ya premiá. Bueno, está, canta conmigo ahora como Big Show, La Voz Argentina y Quién es la Máscara. Reality, Hotel de los Famosos, Gran Hermano, Masterchef, Celebrity. La Voz de Masculina Periodística, Rolando Graña. Muy bien. Mirá que bien Graña, mirá que bien Graña. Así que Rodolfo Barilli. Claro, porque están saliendo todo lo que son nombres ahora en este momento. Ahora, interés general, Gran Hermano, el debate. Eso no es interés general, discúlpenme. Y pero es como los programas de espectáculos son todos lo mismo. También magazine, no interés general. Está nominada nuestra compañía Lili Caruso. La Voz de Periodística Femenina. Lili Caruso, Ángela Lerena y Dominic Metzer. Me encanta. Me encanta. Las tres genias. Las tres genias. Las tres genias. Las tres genias.